Laika Hola amigos de Laika, soy Andrea, médica veterinaria y hoy quiero hablarles de un tema que es tendencia en cuanto a la nutrición de nuestros peluditos, se trata de las dietas naturales las cuales están reemplazando la alimentación convencional que hacemos con concentrados bueno, estas dietas naturales las podemos dividir en tres grandes grupos se trata del BARF, los alimentos cocinados y los deshidratados bueno, estas dietas tienen un alto contenido de proteína, carbohidratos, minerales y suplementos que ayudan a que el balance ideal sea el adecuado bueno, les voy a enseñar, acá tenemos una dieta congelada, miren, podemos notarlo este producto lo podemos guardar en la nevera aproximadamente unos 15 días así congelado y al momento de dárselo a nuestro peludito para porcionarlo vamos a colocarlo 7 horas antes de 7 a 8 horas antes en la bandeja de refrigeración y lo vamos a porcionar y se lo podemos dar a nuestra mascota